La victoria. Pues se podría decir lo mismo del murciélago. ¡Basta! Estaremos en nuestra búsqueda. ¡Basta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Atención policía! ¡Si no lo ven el débil procederá a utilizar fuerza letal! ¡Central! ¡Nos han dado! ¡Repito, nos guiaremos! ¡Ready! ¡Ready! He de buscar supervivientes. No hay supervivientes. Pagarán por esto. Debo reconstruir el escenario para hallar el culpable. ¡Haztad! El helicóptero se precipitó girando. El piloto murió a causa del impacto, no por el disparo. ¿Qué hizo que perdiera el control? Si vuelvo al tejado, podré obtener más información. Desde aquí podré analizar el primer punto de impacto. El rotor de cola del helicóptero se rompió al chocar con el edificio. Debería revisar el escenario del crimen para encontrarlo. El helicóptero se estrelló cuando un proyectil de gran potencia dañó el rotor de cola. El análisis balístico me llevará hasta el tirador. No me cuadra. Es de la división SWAT. ¿Por qué disparaba un helicóptero de la policía? No disparaba al helicóptero. Me apuntaba a ti. El análisis balístico muestra que murió por un rebote del mismo proyectil que abatió la aeronave. Solo hay una persona capaz de hacer algo así. Deathshot. El análisis de la trayectoria me llevará hasta su posición. Aquí se originó el disparo. Debería revisar la zona. Como sospechaba, el casquillo encaja con otros de la base de datos de criminales. Todos conducen a Deathshot. Pero el rastro acaba aquí. Salvo que... Hay números en el casquillo de la bala. 4-5-1-3-2-6. Parece una radiofrecuencia. Hola. Creo que han descifrado mi mensaje. Bien. Pero me temo que se acabó. En la bomba urbánico para que pueda meterte una bala. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué he sido yo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es lo mejor. Podría alertar a su cargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!